En esta ocasión estamos viendo lo que es la incorporada de cal en la tierra donde se está haciendo una respectiva preparación de suelo primero se le ha pegado un paso de arado a esta tierra luego va el paso lo que es de la rastra con el tractor agrícola y se le está tirando lo que es un paso de cal agrícola perdón ahí que la cal le saca a uno de los destornudos ahí vemos a mis buenos amigos haciendo lo que es la aplicación del material más bien inhalándolo, insolviendolo ya que este material no es dañino si solamente se siente la sensación de lo alcalino en las fosas nasales pero yo soy muy buen amigo haciendo la aplicación se le tira cal al respectivo suelo después de la respectiva preparada y ahorita procedemos lo que es al paso de la rastra con el tractor Yondir 5510 ya veremos como la incorporamos la cal con el respectivo tractor donde mis buenos amigos están tirando lo que es la cal orgánica material de cal que este es un material digamos sacado de una piedra piedra de cal y allí se hidrata para que allí haga lo que es el problema la cal hidratada porque se le aplica agua a la piedra para que suelte lo que es la respectiva cal acá lo que es en El Salvador hay una zona donde se produce lo que es la respectiva cal en la zona occidental está esa mina donde se produce esa cal y esta cal es muy buena para desbacterizar la tierra porque aquí ya sacaron dos cultivos de pepinos y de chile y entonces es necesario la tierra renovarla desbacterizarla con la respectiva cal ya veremos como el tractor Yondir ejecuta lo que es la incorporación de la película de cal que se le ha echado a la tierra para que sea muy exitoso lo que es la la nueva siembra de hortalizas que le van a aplicar al suelo se siente bien fuerte lo que es el zumito que suelta lo que es la cal en las fosas nasales pero acá estamos haciendo este video para mis buenos amigos de youtuber para ver como mejorar el suelo aquí se le ha echado más o menos a estas tres tareas de tierra tres tareas monteras le llamamos nosotros se le han echado quince sacos de gallinaza se le han echado doce bolsas de cal bien amor si se ha hecho se armonice la cal con la tierra luego ya va a pasar lo que es el respectivo Yondir ahorita procedemos al paso ya vemos como deja la tierra el 5510 Yondir con la respectiva rastra Yondir también aquí estamos ya lo que son los controles así tiene que quedar lo que es que se incorporaba a la tierra en la cal que se incorporaba a la tierra en la cal y y y y y y y y Gracias por ver el video.